Le comparto una historia que es triste, que es dramática, que es lamentable. Dos mujeres de la tercera edad, dos viejitas, el día de ayer fueron atropelladas por una unidad de la ruta UTP en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Las dos murieron. Una cámara de seguridad graba el terrible momento en el que las dos víctimas de unos 60 años de edad esperaban para cruzar la esquina, esto en la 18 Poniente, la unidad 2 de la ruta UTP que circulaba sobre la 7 Norte, da vuelta sobre la 18 y no se percata que las mujeres habían bajado de la banqueta, vean nada más. El caso es que también el de la unidad, si usted ve en esta imagen, da la vuelta cerradísimo, ahí están bajando las mujeres, pasa el primer vehículo, el segundo vehículo sigue de largo, pero vea usted y luego todavía se ve como la llanta de la unidad le pasa encima a las dos. Terrible. El chofer de esta unidad se detuvo metros adelante, fue detenido por la policía municipal que lo puso a disposición del Ministerio Público. Las dos, las dos como le decía, perdieron la vida.